Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, creo, creo, que el video de hoy se los debo desde hace casi un año. Ya por fin traigo la segunda parte de Corrientes Literarias. Aplausos. Por fin me decidí a hacer esta segunda parte después de casi 11 meses, que es lo que me marca YouTube en el video anterior. En esa primera parte les mostré, obviamente, las primeras Corrientes Literarias. No fue un video que terminara por una cuestión de extensión en el tema y sobre todo en el tiempo. Pero hoy decidí que ya era momento de terminar, de cerrar ese ciclo. De hecho, me puse la misma playera con la que grabé ese video para pretender que no ha pasado tanto el tiempo, aunque en realidad sí. Pero también tengo programados otros temas en el canal y no podía avanzar si no cerraba yo este ciclo con este tema. En el video pasado nos quedamos, o bueno, la última Corriente Literaria que se tocó fue Romanticismo. Por lo que ahorita me voy a ir cronológicamente con la que sigue, que es Realismo. En esta ocasión no traigo todos los libros en físico para enseñárselos porque es un verdadero desbarajuste buscarlos todos y volverlos a acomodar. Así que les voy a dejar las imágenes aquí en el video. Pero bueno, van a tener las portadas de esos títulos para que ustedes las vean y sepan sobre todo qué títulos pueden ustedes leer o a los cuales les gustaría acercarse. Como bien les dije en ese video también, este video les puede servir para sus clubes de lectura, para tener información adicional y de repente salir un poco de la zona de confort y leer algo diferente. Así que quien esté viendo este video y haya visto el de club de lectura y del folleto que siempre les menciono que ya no tengo. Bueno, tienen la primera parte y ya con este se cierra todo el tema y creo que les puede servir y les puede ser de mucha utilidad al momento de intentar leer cosas diferentes. Como les decía, me voy con el realismo que surge en la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Y como su nombre lo dice, el tema principal es la realidad. Es una literatura didáctico-moral. Casi todos los libros de esta época tienen el objetivo de moralizar al lector. En algunos casos los logran, en otros no. Muchos de estos libros también estuvieron prohibidos en su época debido a lo revolucionario del tema. Es una literatura que se centra en la realidad, en los problemas sociales, todo basado en la observación. Tiene como característica principal que es muy detallada, muy minuciosa. En algunos casos el lenguaje puede ser muy complejo, aunque empieza a haber un cambio y se vuelve un poco más cotidiano. Y entre los principales exponentes que tenemos en el realismo, encontramos a Dostoyevsky, a Leon Tolstoy, a Gustave Flaubert con Madame Bovary, a Santa, bueno no, a Federico Gamboa con Santa, que es un clásico del realismo en la literatura mexicana y que les recomiendo constantemente y que espero que si tienen oportunidad puedan leer. También está uno de mis escritores favoritos, que creo que marcaron durante mucho tiempo mi gusto por cierta literatura. Y me estoy refiriendo a Guy de Mopassant con un cuento muy particular, que en lo personal me encanta, que se llama Bola de Cebo. Léanlo, 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 porque en ese cuento principalmente vamos a ver la descripción de una problemática social, de un rechazo hacia una persona, de todos los problemas sociales que se manejan, la conveniencia, el rechazo, el racismo, el desprecio hacia ciertos estereotipos. Me encanta ese cuento, así que si tienen oportunidad, léanlo. Y después del realismo viene el naturalismo, que el naturalismo obviamente también surge a finales del siglo XIX y es como una evolución del realismo. Yo en lo personal no encuentro mucha diferencia entre estas dos corrientes porque me parecen muy similares. En el naturalismo también se aborda el tema social y sobre todo ciertos tipos de problemas, como podrían ser la prostitución, el alcoholismo, la pobreza. Uno de los grandes exponentes del naturalismo es Emile Solá con Naná, que también es un tema muy parecido al de Santa de Federico Gamboa. Y si tienen curiosidad de conocer más de estos textos, bueno, aquí les dejo las portadas para que se animen a leer. Disculpen que saque mi acordeón, pero me voy con una corriente un poco más compleja. Además, hace un año que investigué todo esto y ya no lo traigo tan fresco, pero la siguiente corriente literaria es el modernismo. El modernismo está ubicado entre los años 1880 y 1916, o sea, finales del siglo XIX, principios del XX. Surge en Latinoamérica. Uno de sus temas principales es la subjetividad y una de las características de esta corriente es que no pretende imitar a ninguna otra corriente literaria. Está cargada de símbolos e imágenes que vamos a poder encontrar en muchos ejemplos. Rechaza lo cotidiano. Hay una búsqueda de la soledad y un rechazo a todo el tema social. Uno de los máximos representantes del modernismo, si no es que el más grande, es el nicaragüense Rubén Darío. Y ustedes seguramente ya han escuchado por ahí que su obra azul es la obra cumbre de esta corriente literaria. Está ubicada en 1888. En estos textos, sobre todo, hay una exaltación del amor, de lo erótico. Hay mucho o mucha referencia a las princesas, a lo fantástico. En particular, y si tienen oportunidad, les recomiendo que busquen un poema que se llama Zonatina, que yo ya les mencioné en el video de figuras retóricas, porque de hecho lo utilicé para ejemplificar varias de estas. Así que ya deben de tener más o menos una idea cómo va. Lo personal me parece hermoso en cuanto a imágenes, en cuanto a estética, en cuanto a estructura, musicalidad. Así que si tienen oportunidad de leerlo y disfrutarlo, háganlo. Después del modernismo vienen las vanguardias. Las vanguardias surgen en ese periodo de tiempo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, son obras que están marcadas por un contexto histórico crítico. Están surgiendo los medios de comunicación o se les está dando más fuerza a los medios de comunicación en esa época. Y son obviamente obras que buscan el tema irracional, que buscan la innovación, que están buscando el poder expresarse, la libertad del espíritu. Y entre los grandes exponentes de este movimiento tenemos a Kafka, André Breton. Hay muchas vanguardias que sería imposible mencionarlas, pero sobre todo las vanguardias están como mucho más claras en el tema de la pintura. Así que no las voy a mencionar, nada más si les puedo decir que es un momento en el que se rompen muchos esquemas y hay un tema de innovación constante. Se acaban las vanguardias y cuando menos nos damos cuenta ya estamos en literatura contemporánea. Eso quiere decir que ya vamos a acabar con este tema de las corrientes literarias. La literatura contemporánea surge en la segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy y tiene un estilo narrativo ágil que expresa emociones, que puede mezclar lo real o lo normal con lo mágico. Y justamente aquí hay un nombre muy particular para esto y es precisamente el que ustedes están pensando. Cuando se logran mezclar las cosas cotidianas con la magia es cuando surge el realismo mágico. El realismo mágico surge en Hispanoamérica y es justamente entre los años 60 y 70 que cobra como mucho más fuerza. Uno de los ejemplos o características del realismo mágico es esta que les acabo de dar, que es cuando se mezclan elementos cotidianos con elementos mágicos. Hay una presencia de lo sensorial para percibir la realidad. Algunos de los hechos tienen connotaciones fantásticas y esto quiere decir que o no van a suceder o es muy improbable que sucedan. Entre los grandes representantes del realismo mágico, sobre todo en Latinoamérica, que es donde nos puede quedar un poco más claro, tenemos a Isabel Allende con La Casa de los Espíritus. Un ejemplo que yo en lo personal puedo darles porque lo tengo muy reciente, es Laura Esquivel en Como Agua para Chocolate. Hay ejemplos clarísimos del realismo mágico. El padre del realismo mágico, Gabriel García Márquez con Cien Años de Soledad. Juan Rulfo con Pedro Páramo. También está Carlos Fuentes con Aura. Tenemos también a Horacio Quiroga, que ya siempre se los recomiendo. Lean cuentos de locura, de amor y muerte de Horacio de Quiroga, que para mí es espectacular. Y también tenemos a Vargas Llosa. Y bueno, estos son algunos de los máximos representantes de este movimiento literario. Por fin terminamos con las corrientes literarias. Aplausos, por favor. Es un tema que no saben el trabajo que me cuesta grabar, porque no solamente tengo que investigar un poco más, sino al momento de estar grabando, pretendo no equivocarme y quisiera estar leyendo todo de corrido y no se trata de eso. Pero sí, es un video que necesita de toda mi concentración. Así que me da mucha emoción, la verdad, haber terminado con este tema. Como les digo, tengo muchos otros temas para ustedes y me urgía terminar con este para que cuando yo les hable de esos otros temas, ustedes puedan tener como una referencia o una idea de a lo que me estoy refiriendo. Así que por fin, acabamos, acabamos, acabamos con corrientes literarias. Espero que sea un video que les sirva. Espero también que sea un video al que les saquen provecho en sus clubes de lectura, que les pueda dar algunas ideas. Como siempre se los digo, si tienen alguna duda y me quieren escribir de manera privada para aclararla, aquí estoy, con todo el gusto del mundo las respondo. Nada más denme tiempo, no se me desesperen si no contesto de manera inmediata, pero siempre que pueda voy a intentar aclararles esas dudas con respecto a estos temas. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal y nos vemos el siguiente martes. Les mando muchos besos. Bye.